¡Eh! No es muy fuerte el título. Bueno, esperá. El título es una pregunta. ¿Vuelve la Argentina, K, patotela e ilegal, con una alerta que tiene que ver con el narcotráfico y las mafias? Y yo sé que el título es fuerte y te sacude. A mí también me sacude. Pero enseguida vas a comprender que no es para nada exagerado. Que cuando hablamos de narcotráfico y mafias, cuando nos preguntamos si con el cambio de gobierno puede cambiar también la cultura imperante, que a veces es más importante que la economía, yo sé que es muy importante que la economía, pero la cultura de los estados, de los gobiernos, baja de arriba hacia abajo. ¿Puede volver el país de las patotas y de cierta condescendencia con la ilegalidad? Cuando nosotros te planteamos esto, no estamos planteando nada delirante. De hecho, cuando hablemos con José Núm, que ya debe estar por ahí con nuestra compañía Carola, plantea otras comparaciones. Dice, bueno, hay una Argentina autoritaria que puede venir y otra Argentina que puede ser neoliberal, de derecha, que a mí no me gusta. Demasiado neoliberal, dice José Núm. Yo lo escuché, yo lo leí. Pero son dos Argentinas diferentes. Yo te planteo algo más, que pensemos. No te quiero hacer un planteo delirante, ni exagerado. Vas a ver que cuando lo termine de plantear, no te estamos corriendo con el cuco. Al contrario, te estamos mostrando, te vamos a mostrar algo muy real. Para que veas que no inventamos, mirá este compilado. Porque te va a dar una idea cabal de lo que estamos hablando. Y esto no sucedió hace 25.000 años, hace un ratito en general. En términos históricos, ni hablar. Prestále atención a este compilado, no te vayas de ahí. Porque las imágenes y los hechos van a pasar muy rápido, muy rápido. Pero cada una, cada frase tiene un contexto. Cada declaración tiene un contexto. Cada declaración tiene una razón de ser. Cada palabra tiene una explicación. Escuchá, mirá con mucha atención. Ahora. ¿Y qué? ¿Qué te parece que no es novioso? ¿No quiere que de esa cama? Después está con el otro, para inforzón de Majul, tirando cosas. Si no es novioso. Sabemos que si algún muchacho quiere vivir de lo ajeno, bueno, vive de lo ajeno, pero con código. No me robé, es una billetera y me dejé la señora tirada con fractura de cadera para que tiene 60 años y cuando se recupera tiene 85. Yo si me hubiese tocado esa situación, lo digo sin ninguna vergüenza, me hubiese tocado esa situación, yo estaría choreando, no estaría laburando. Si a mí me hubiese tocado la situación de tener que salir a juntar cartones, yo voy de caño, yo voy de caño. Me da la bolsa y me dice que hay adentro 400 mil pesos en gratitud porque lo hicimos Chava Cantero antes, seis meses antes de que termine su gestión. No tengo ningún empleado en negro y basta de apretes, basta, estoy cansado. Ahora hay gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo. Algunas familias en la desesperación de no poder darle de comer a sus pibes son soldaditos o hacen pequeñas tareas de narcomenudeo y eso es una barbaridad. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el procedimiento? Quiero saber cuál es el procedimiento. No se va a sentarse, se puede que la paro. Quiero saber, primero soy la abogada de Menor. ¿Vos decían ustedes? Se acaban con la titulación como abogada de Menor. Yo soy tu abogada. Bueno, no necesito, se separa. Dame ayuda, por favor, tenés una niña. Acá lo tenés. Además es diputada. Y además llamá, llamá a ver si podés traerme a una diputada nacional así. ¿Le vas a hacer un buen diputado por diputada? No, señorita. Si el que dijo evasión de impuestos no sabe de lo que habla. Cuando estudie, me pregunte y yo le contesto. Pero eso no existe. ¿Alguna evaluación política? Ninguna, ninguna. Ninguna evaluación política. Gracias por todo, chicos. Buah, ¿lo viste? Quiero tenerme un segundito en lo último, Aníbal. Ahora me voy a tener en punto por punto. Pero ya le... Aníbal, antes de responderte, Aníbal Fernández te empieza a dar clases. Aníbal Fernández está procesado y sigue procesado, Cristóbal López y Fabián de Sousa, ambos, por evasión fraudulenta. La pregunta de la periodista no solamente fue sencilla, directa, sino correcta. El que tiene que estudiar en todo caso es usted, Aníbal Fernández. Es usted. Con esa coartada de... Vayan a estudiar. Vaya a estudiar usted, Aníbal Fernández, y no le mienta a la gente. Evasión fraudulenta. Y siguen procesados. En libertad, pero procesados. Ahora vamos a hablar de eso. De los siete presos K que salieron durante la última semana. Siete son, ¿no? Cecilia Ivana, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, exactamente. Vamos a hablar de eso. Pero este compilado, el que acabas de ver, lo resume todo. Primero, la prepotencia de Hugo Moyano. El insaciable Hugo Moyano. Y enseguida vas a saber por qué le decimos insaciable. Quien ahora vuelve con todo y por todo. Y pide de todos. ¿Y a quién se lo pide? No manda ni una carta. Directamente a Alberto Fernández. Viste la estrambótica idea de Guillermo Moreno de que se puede robar, pero que hay que hacerlo con código. Robale a la viejita, pero no le vas a pegar en la cabeza. Robar no está tan mal. La declaración judicial de Bebote Álvarez, en la que se revela, y nosotros fuimos uno de los primeros que lo mostramos, que en realidad era Moyano el que estaba detrás del golpe contra el expresidente independiente Cantero. Fue un golpe de Estado el que le hicieron, de Estado, en un club, el que le hicieron a Cantero. La mirada comprasiente que tiene Kicillof hacia quienes participan del negocio del narcotráfico. Y Grabois, ¿no? Aunque ahora dice que a la anécdota se lo contó un cura. No importa eso. Vemos a Grabois dándole la razón a Kicillof. El mismo Grabois que justifica el choreo a mano armada. Si el chorro tiene una situación social comprometida. Como si esa circunstancia lo pusiera por encima de la ley. Como si tuviera una ley distinta para quien chorea porque le toca hacer cartanero o al que chorea de traje y corbata. Y la tenés a Vicky Donda defendiendo, y yo le tengo mucha simpatía personal a Vicky Donda, no es un problema personal, defendiendo a un vendedor ambulante que ahora se supo tiene entre sus antecedentes más de una docena de hurtos y resistencia a la autoridad. Y el broche de oro es el inefable Aníbal Fernández sacando chapa de abogados a capresos. ¿Qué tenía que hacer Aníbal Fernández ahí? ¿A qué presos? A los presos del negocio K procesados por evasión fraudulenta Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes hoy mismo salieron de la cárcel de Ceisa, pero que siguen procesados. Y salieron junto a Aníbal, a quien acabamos de ver, maltratando, cuando no, a una periodista que le hizo una pregunta sencilla y correcta. Yo sé lo que me vas a decir vos, che, no son todos iguales, eh. No es igual Garaboy que Kicillof, Kicillof que Moyano. No, no son todos iguales. Claro que no. Cada uno es distinto. Pero volvamos a pensar juntos. ¿Qué los une? ¿Qué los une? Lo primero, lo más obvio, su apoyo al frente de todos. Sí, obvio. ¿Viste que el frente de todos ahora es enorme? Va desde la... No voy a... Vamos a decir... Va desde la izquierda más delirante, más estrambótica, hasta la derecha más patotera, si hablamos de algunos patateros con nombre y apellido. Pero, ¿qué más? ¿Qué más los une? Su ambición de poder. Me dirás, sí, también es obvio. Pero, ¿qué más los une? Su dogmatismo ideológico. Su particular mirada sobre el cumplimiento de la ley. Y con esto, no se embroma. Porque cada uno de ellos parece tener una ley propia. Moyano, ya lo sabés, tiene decenas de causas abiertas. De nuevo, no las inventamos nosotros las causas. Tiene decenas de causas abiertas, de las que muy pocos hablan. ¿Cuáles causas? Escucha bien. Por sospecha de administración fraudulenta de la obra social. El sindicato independiente, donde se sospecha que Pablo Moyano es el jefe de una asociación ilícita. Por lavado de dinero. Por enriquecimiento ilícito. Pero la causa que más demuestra su nivel de prepotencia y cobardía. Ahora, el nivel de prepotencia y cobardía de Hugo Moyano, que manda a sus muchachos, es la del apriete a las pequeñas empresas del transporte. No a las grandes, ¿eh? Con las grandes no se mete. Con las grandes negocias. Redusumidas, sintetizadas. En la denuncia de Nancy Pastorino, que por suerte ya se le va a juicio oral, porque la querían arreglar, la querían meter debajo de la alfombra. Y que, esperemos, podría terminar con los apretadores de una mujer sola detenidos por el delito de extorsión. Recordá solo una parte de esta grabación que les hizo Nancy, que es el pilar de la denuncia, y que pusimos por primera vez acá, en cuatro días, hace un tiempo. No, regularizar no tengo nada. Yo no debo nada. Está todo pagado. Yo a mis empleados los tengo bien. Si ustedes quieren, yo voy con todos mis empleados. Porque mis empleados me bancan. Y te digo la verdad, ¿sabes qué me dijeron mis empleados? Señora, no. Nosotros estamos con usted. No lo decían que la sigan extorsionando. No. Parte del Ministerio ese de Seguridad me obligaron a hacer una denuncia penal. Una denuncia en la fiscalía. Porque, ¿sabe lo que me dijeron ellos? Que yo soy cómplice de usted. Que yo dejo que siga la corrupción de antes. Y ya no está mala, señora del otro gobierno. Así que, la verdad que me dolió que me digan que yo soy corrupta. Yo no soy corrupta. Que si no viene, lamentablemente, vamos a tener que hablar con los dadores de carga y cortarle el aguro. Bueno, está bien, iremos a la justicia, iremos a los canales de televisión, iremos al presidente, iremos a la lista Carreo, iremos a todos lados, porque yo no debo. Ustedes no me pueden cortar la fuente de trabajo. Y si no, cierro. Y ustedes denle el trabajo a la gente. Porque si yo no debo nada. Un par, bastante más que un par de tipos, presionando a una transportista con un certificado de libre deuda que era ilegal y que finalmente terminaron. Una apretada hecha y derecha. Y lo voy a seguir repitiendo. Cuando vengo un peronista, como vino el otro día, y me digo, che, ¿tenés un problema personal con Moyano? No, no, no. Tengo un problema con lo que hace Moyano con la ley. ¿Cómo se lleva por delante las normas y la ley? No con la defensa que puedo hacer de los trabajadores. Me gustaría que el beneficio que obtiene Moyano vaya a sus trabajadores y no a otros bolsillos. Pero ahora los Moyano no solo quieren dar vuelta la tortilla y sacarse de encima las causas. Vos no te imaginás el nivel de apriete que ejercen en cada uno de los juzgados. Yo lo sé, porque también averiguo. Y porque no me voy a quedar quieto. No me importa quién gane las elecciones. Y vos ya sabés cómo intentó apretarnos a nosotros más de una vez. Con afiches callejeros contra nuestras familias, difamatorios, mentirosos. Con denuncias judiciales a otros periodistas y a nosotros, que por suerte fueron rechazadas por la justicia y sirvieron para reforzar el derecho a informar libremente. Nada más y nada menos. El derecho a informarte libremente no en beneficio propio a vos, que estás del otro lado. Y no solo quieren sacarse las causas de encima, también quieren contraatacar. Parece que ya hermanos y otros armaron una estrategia para perseguir a cada uno de los denunciantes. Y como si esto fuera poco, le pidieron a Alberto antes, durante y después del famoso asado de hace un par de viernes en la casa de los Moyanos, en la calle Monte de Oca, todo lo que podían pedir y todavía más, a cambio de paz social. para su gente, para su familia, para sus hijos, para su entorno. ¿Qué cosas? El Ministerio de Trabajo. No creo que Alberto se los dé. No creo, por lo que me dijeron. Pero sí es un lugar expectante, si no es el propio Ministerio de Trabajo. La Secretaría de Transporte, donde están los negocios más jugosos y las cajas negras, desde los exámenes psicofísicos a los camioneros hasta el peaje. Y hay un peaje especial a los containers del puerto, las licencias, las capacitaciones, los registros profesionales del conductor, los trenes, los peajes, todo ese negocio que tiene la Secretaría de Transporte. ¿Qué quiere el Homoyano? La Secretaría de Transporte. Pinedo, buenas noches. Gracias por venir. Muy bien. Gracias por venir, Senado. Ahora, enseguida voy a hablar con José Nunn también, que está ahí para conversar sobre esta y otras cosas. ¿Qué quieren los Moyanos? La Superintendencia de Seguro de Salud. ¿Sabés lo que es la Superintendencia de Seguro de Salud, SSS? Esa superintendencia maneja la caja multimillonaria de las obras sociales sindicales. ¿Y sabés qué quieren también? Lo acaba de decir nuestro compañero en el pase con Feynman. La Asociación del Fútbol Argentino. Y con ella, el gran negocio del fútbol donde se maneja tanta plata negra como blanca. Donde uno puede dibujar los balances como dicen que están haciendo con Independiente. Dicho sea de paso, el último balance deficitario en miles de millones de pesos, ¿eh? Le digo a los hinchas de Independiente, ¿eh? que creen que solamente fútbol la cosa. Y quieren la Secretaría de Deportes, la pidieron para Facundo Moyano. Ya sé, vos me vas a decir, ¿qué tiene que ver Kicillof con Moyano? Poco en lo que estamos hablando. Kicillof es distinto. No hay constancia ni antecedente de corrupción en su ficha técnica. Hay que admitirlo. Pero sí parece condicionado por su mirada ideológica y unas cuentas que hace que francamente yo no sé dónde la saca. Yo empecé a preguntar y parece que no es así. Kicillof en las últimas horas intentó corregirse con lo que dijo sobre el tema del narcotráfico. Aseguró que como gobernador él va a combatir la inseguridad y el narcotráfico. Menos mal, ¿no? Pero de paso agregó porque el gobierno provincial miente porque en términos reales gastó creo que dijo el 30% menos en el área de seguridad y narcotráfico que el gobierno de Scioli. Y yo fui y pregunté ¿es cierto eso? No hay nada que te demuestre eso. Yo digo por supuesto que yo no creo que ni María Eugenia Vidal ni Patricia Bullich ni este gobierno hayan terminado con el narcotráfico pero cuando uno siendo economista y candidato a gobernador dice esa cifra ¿no debería decir por lo menos de dónde lo saca? Mirá, José Nuno es un académico que cuando vos le preguntás por el tema impositivo que vamos a hablar te dice che, el impuesto rural o no se paga en la mayoría del país o es bajísimo y con el impuesto rural se podría recaudar mucho más que con cualquier otro impuesto pero te da los números y te cita a la fuente yo en serio no sé si Patricia Bullich y María Eugenia Vidal junto con Ritondo van a terminar por hacer desaparecer el narcotráfico en la Argentina más bien pienso que no sí sé que lo incluyeron entre sus preocupaciones sí sé que está presente en sus discursos sé también que ahora hay estadísticas sobre inseguridad que con Cristina y con Scioli no había y cómo lo sé porque no había porque vos la pedías y no te las daban sé que cuando se discutió el tema concreto del barrio Carlos Gardel al que aludió Kicillof ayer Patricia Bullich desafió a Kicillof para que lo acompañe al barrio Carlos Gardel que yo supongo esto es un desafío no sé si que no vaya Kicillof no importa que vaya quien se va a encargar de seguridad para ver quién miente porque por ahí Patricia Bullich exagera o como dice Kicillof hace marketing de la inseguridad o de la lucha contra el narcotráfico pero escuchá lo que dijo y se lo dijo en la cara Patricia Bullich de Kicillof en primer lugar decirle que si hay un ejemplo de lucha contra el narcotráfico de desestructuración del narcomenudeo de bandas que hoy hasta el mismo frente de todos pide que el mismo esquema que se está llevando adelante siga exactamente igual es la Carlos Gardel la Carlos Gardel es un ejemplo de trabajo multiagencial en el que a partir de la entrada de la gendarmería junto con la intendencia de Morón y el Ministerio de Desarrollo Social se ha desarrollado uno de los planes que ha sido premiado en las Naciones Unidas como el ejemplo de un trabajo en el que todos logran generar un cambio de conducta social el año pasado en la Carlos Gardel no hubo homicidios el año pasado en la Carlos Gardel y este año está bajando la violencia ha bajado la cantidad de venta de droga han bajado los dealers o los que llevan adelante la comercialización es decir que es justamente el ejemplo contrario tanto es así que hay un volante del frente de todos que dice es mentira que la gendarmería se va a ir de la Carlos Gardel nosotros la vamos a seguir teniendo en caso de que seamos gobierno bueno menos mal menos mal que el frente de todos por lo menos en la zona dice que se quede la gendarmería yo lo que sé es que ni Bullrich ni Vidal apelaron desde que asumieron a una mirada y esto para mí es el problema cultural condescendiente para el narco que participa en el negocio pero que lo hace porque es pobre o porque no tiene laburo y entonces necesitaría una ley propia más benigna o sea un soldadito el narcomenudeo o un narco que viene de la pobreza tendría que ser tratado mejor como si fuera una ley clasista pero vinculada a la seguridad de una manera más piadosa para mí esto no tiene nada que ver ni con la izquierda ni con la derecha ni con el progresismo esto es puro coqueteo con la ilegalidad y es muy parecida a la mirada de un tal Esteban Rodríguez Azuleta con Z vos me dirás quién es bueno es un columnista de Horacio Verbisky de su sitio El cohete a la luna y este señor se pregunta y lo tienen bien bien destacado ¿hace falta un ministerio de seguridad de la nación? wow si seguimos por esta vía de razón ahí está mirá ahí está su argumento es que la seguridad el marketing el narcotráfico son globos amarillos bueno por esta vía en cualquier momento van a pedir la abolición de toda la fuerza pública de seguridad ¿y qué decirte de la postura de Victoria Donda a quien se le la menciona para ocupar el ministerio de la mujer? insisto yo la conozco le tengo aprecio personal pero yo vi el video donde Donda aparece defendiendo al chico con antecedentes policiales y después me hice preguntas sencillas menos mal que está Rosendo acá que sabe mucho de esas cosas Rosendo buenas noches ¿qué tal? ¿puede un policía pedir documentos a cualquiera? mirá lo que tenemos que hacer en la Argentina es composición tema la vaca ¿puede un policía pedir documentos a cualquiera? ¿qué pensás vos? viste que uno duda de tanto ruido que hay en efecto hay una ley que lo permite una ley que fue votada por el parlamento cualquier autoridad de seguridad puede pedir documentos en la vía pública ¿es el parlamento que Donda integra? hagamos otra pregunta sencilla o tonta si vos querés ¿cómo se realiza el pedido de documentos? ¿cuál es el protocolo? mirá yo venía para acá y ya había un control de tránsito donde te piden documentos te piden documentos la cédula verde pero olvídate del control de tránsito vos estás en la calle y te piden documentos se le pide a la persona documentos uno si la persona no lo tiene a mano porque vos preguntarás che tengo que tener el documento a mano el agente de la fuerza de seguridad ¿qué hace? mirá que no es nada ¿qué hace? ¿le pidieron documentos alguna vez en la calle? ¿sabés qué hace? le dice ¿me podés dar el número de tu documento? ¿y el tipo de documento? señor Arielito señor Ariel ¿me podés dar el número del tipo de documento? ¿sabés cuánto tarda? lo tienen calculado el procedimiento de la policía federal en chequear si la persona una vez que le dan el número de documento si es real tiene antecedentes no está prófuga o no se la está buscando en cualquier localidad del país nada casi nada bueno según el jefe de gabinete del ministerio Gerardo Milman entre 5 y 7 segundos y menos también tribuna segura es eso en la cancha te piden el número el documento y sale el historial repito entre 5 y 7 segundos se trata el mismo sistema como bien dice Hugo Machiavelli que se usa en las canchas de fútbol tribuna segura que es un sistema parecido al que se usa cuando te paran con el auto Donda dice que solamente piden documentos a los negritos con cara de sospechosos pero yo he visto pedirle documentos a cualquiera y la verdad no estoy sobreactuando la defensa de la policía estoy hablando de datos a funcionarios a gente pública conocida yo viste que rubio no soy ¿no? trabajo en televisión ¿sabes cuántas veces me pararon mientras manejaba el auto en lo que va del año? no estoy muy seguro si 4 o 5 veces 4 o 5 veces y uno y en una de esas ocasiones incluyó el control de alcoholemia ¡uh! control que dicho sea de paso se hace en casi todas las ciudades de los países más avanzados del mundo sean socialistas o hipercapitalistas con gobierno de derecha o de izquierda con regímenes autoritarios o con los gobiernos que defienden el denominado estado de bienestar preguntá en cualquier lado en todos lados lo hacen todas estas cosas ah en América Latina ni te digo ¿no? en Bolivia en yo estuve averiguando en todos lados lo hacen la Bolivia de Evo en la Uruguay de Vázquez en la Chile de Piñera entonces que todas estas cosas que se discuten de manera abstracta me hacen pensar en el regreso con más fuerza el regreso pero con más fuerza de la cultura del vale y todo y de nada es ilegal nada es ilegal en serio los países serios saben decirle no al narcotráfico y a la delincuencia tienen políticas de estados que trascienden los gobiernos de turno incluso cuando cambia el signo político no son ambiguos con quienes violan las leyes y pasan por encima de las normas para hacerse los progres y los cancheros no trabajan con medias tintas y esto no es ser ni gorila ni de derecha el límite es muy claro estás dentro de la ley o estás fuera de la ley eso es lo que se discute enseguida voy a saludar y hablar con José Nun Rosendo buenas noches que tal Luis gracias por invitarme bueno hay un lío acá con el narcotráfico la inseguridad los delincuentes no los delincuentes hay un problema de información ¿no Rosendo? o yo estoy equivocado bueno a ver yo te diría no es un problema no es cierto un problema nuevo no es cierto esto era vos te acordás entre garantismo y mano dura o mano justa como lo llamaban algunos esto es un debate global tampoco pensemos que es un debate pero aún con el garantismo y con la mano justa ¿la ley se aplica? absolutamente pero en todo esto vos lo que tenés es esto es un debate hay dos corrientes ¿no es cierto? por lo general del centro de ser izquierda se está con una teoría más garantista el centro de ser derecha se está con una teoría más ¿no es cierto? de aplicación estricta de la ley ¿no es cierto? o como alguna vez ¿no es cierto? se dijo Giuliani Estados Unidos tolerancia cero digamos ¿viste? en ese sentido ahora pero la ley es la ley si se puede pedir documentos en la vida pública estoy de acuerdo con la ley ¿para qué entra a jugar la apreciación judicial? vos tenés fallos judiciales muy contradictorios respecto bueno esto es otro lío respecto a esto también ¿no es cierto? en ese ¿viste? en ese sentido yo lo que te diría es que hoy en general la Argentina está la sociedad más cerca de la tolerancia cero que del garantismo en este momento ¿no es cierto? ¿y por qué? porque por más que haya estadísticas que te digan que la inseguridad está mejorando no es la percepción que tiene la gente yo no digo que las estadísticas lo que te digo que no es la percepción ¿no es cierto? que tiene la gente también te digo que la inseguridad ¿no es cierto? que era la demanda número uno de la sociedad ahora pasó al segundo lugar con la economía y la inflación pobreza desempleo e inflación pobreza desempleo e inflación esto también es real que habla del resultado de las PASO y ahora vuelvo con vos Rosendo la primera mirada Federico Pinedo sobre los temas que estamos planteando acá a mí me parece que lo que no puede ser de la Argentina es que cumplir con la ley sea optativo ya no estamos discutiendo si es obligatorio algo parece ser como que cada uno piensa que puede cumplir con la ley o no y esto o tiene o tiene una ley particular una ley con especificaciones particulares o que se enojan cuando le hacen cumplir la ley el otro día me reía con o lloraba no sé con eso de Cristóbal López que decía que se había quedado con 8 mil millones de pesos de los contribuyentes pero pero que en realidad la AFIP le pedía que haga planes de pagos de lo que se había robado y que entonces estaba todo bien era como que cada uno hace más o menos lo que quiere o que piensan que pueden hacer lo que quieren y por supuesto sobre esa base no se puede convivir entonces hay ciertos temas que me parece que hay que ser cara de piedra y señor usted tiene antecedentes se acabó o cometió tal cosa lo están buscando no me importa venga un diputado el príncipe de no sé quién se lo llevan preso eso sí pero no se discute un policía de la calle tiene esa facultad enseguida me voy a sentar en un rato más me voy a sentar a hablar con usted senador pero yo le quería preguntar al ex secretario de cultura José Nú que tiene una mirada muy interesante sobre la sociedad y sobre la cultura y el tipo de cultura que puede bajar desde el poder mismo si hay también una tensión entre república o autoritarismo que estamos planteando o no es esa la discusión está con nuestra compañía Carola Suárez y le agradezco le doy las buenas noches le agradezco el tiempo José Nú y lo escucho ante la pregunta que le acabo de hacer hola Luis muy buenas noches y José Nú ya te está escuchando bueno buenas noches buenas noches gracias escuché hasta ahora el programa quiero recordar un libro muy importante que se publicó en los años 80 fue escrito por ese gran jurista argentino que se llamó Carlos Nino y el libro se llamaba Un país fuera de la ley Anomia eso ya en los años 80 Un país fuera de la ley es decir un país que no respeta las leyes y esto ha llegado a un punto culminante ahora porque han aumentado de tal manera las desigualdades sociales ha aumentado de tal manera la injusticia que bueno estamos teniendo las consecuencias de esto pero que no se refieren solamente a un sector corporativo como puede ser el que representa Moyano se refiere a todas las corporaciones se refiere a las corporaciones empresarias también se refiere a los armadores de tierra del fuego que achitas callando han conseguido ya actualmente una prórroga de 15 años para las exenciones impositivas que no industrializan en absoluto al país quiero decir tenemos que tener una mirada me parece a mí más comprensiva usted dice nunca el problema son las corporaciones que presionan y presionan ahora el modelo de país que plantea el candidato presidente Alberto Fernández es el de un acuerdo social donde estén sentadas todas las corporaciones con las que supuestamente hay que acordar pero yo mencionaba Moyano porque ya ya hay un toma y daca casi público sobre lo que quiere Moyano cambio de paz social un pedazo del ministerio etcétera etcétera claro Alberto Fernández se va a ver con un problema muy serio entre las manos que es la heterogeneidad de la coalición que tiene que conducir y hay algo que a mí me llama desde ya la atención y es que el tema impositivo que usted sabe que a mí me interesa particularmente el tema impositivo solamente se hizo presente en el discurso de Alberto Fernández a través de una propuesta de aumento del impuesto a los bienes personales al patrimonio el impuesto a los bienes personales no no es al patrimonio es el impuesto a los bienes personales ¿sabe por qué no es al patrimonio? porque tiene en cuenta nada más que los activos no tiene en cuenta el pasivo vale decir es un impuesto que desalienta el ahorro por eso no existe en casi ninguna parte del mundo Argentina constituye una excepción y es un impuesto que tiene que ser suprimido porque lo que tiene que hacerse en Argentina es crear un nuevo impuesto al patrimonio neto que afecte a los que más tienen y esto es lo que no se ha venido haciendo la consecuencia de ello José me dice cuál es la diferencia entre ahora que lo explicó yo lo entiendo pero me dice cuál es la diferencia entre el impuesto al patrimonio y el impuesto al patrimonio neto por favor claro que en el impuesto al patrimonio neto se tienen en cuenta activos y pasivos las deudas es decir lo que usted posee y lo que usted debe ahora el impuesto al patrimonio neto es un impuesto que puede grabar solamente a los ingresos anuales o puede grabar como debe ser a la riqueza acumulada y en primer lugar de las personas físicas no de las empresas así ocurre en todos los países desarrollados la consecuencia de eso y que yo se la señale alguna vez a usted en otro programa es que en Argentina en concepto de impuesto a las ganancias recaudamos tres veces menos de lo que se recauda en los países desarrollados si recaudásemos dos veces menos en vez de tres veces menos ya no tendríamos que depender del Fondo Monetario Internacional el impuesto a los bienes rurales ahora vamos a ir al impuesto a los bienes rurales pero ese es un problema de los que están adentro alguna vez lo hablamos con Rosendo los que están adentro fuera del corralito los que los que los que operan y trabajan de manera formal y los que están en negro por eso no se recauda más impuesto a las ganancias no eso es cierto parcialmente eso es cierto parcialmente porque eso no está teniendo en cuenta el tema de la evasión de las grandes fortunas no es cierto que no es solamente el caso de las pymes ahora ya el caso de las pymes está ilustrando sobre un problema muy central este impuesto al patrimonio neto o este impuesto a las ganancias tiene que ser un impuesto gradual que empiece desde una suma muy importante para que no afecte a la clase media que habitualmente se llama clase media baja o clase media media sino que afecte a la clase media alta y a la clase alta hoy en día fíjese usted una cosa en la Argentina se benefician mucho más con los aportes del Estado la clase media alta y la clase alta que las clases media baja y la clase baja le doy un ejemplo muy sencillo el gobierno dispone que se elimine el IVA para los productos de la canasta básica pero lo dispone en forma global el cálculo que se ha hecho indica que el dinero que el Estado deja de percibir beneficia solamente en una cuarta parte a los pobres las tres cuartas partes restantes benefician a la clase media alta y a la clase alta y hubiera bastado implementar una tarjeta para beneficiar a los que realmente se deben beneficiar que es a los pobres pero hay una especie de pacto implícito y dígame José ¿por qué crees que Alberto Fernández planteando la idea de que los que tienen más deben pagar más y los que tienen menos pagar menos no aplicaría el impuesto rural que usted sugiere ¿es por su alianza política con los gobernadores se podría pensar? Obvio 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 y ha venido siendo así desde hace muchos años en la Argentina buena parte de los gobernadores y de quienes apoyan a los gobernadores son estancieros grandes latifundistas y entonces la evaluación fiscal de sus predios es insignificante de manera tal que la recaudación del impuesto rural es 10 veces inferior a lo que se recauda en países de estructura productiva rural parecida como por ejemplo Canadá o Australia bueno esto es absolutamente insostenible y ¿cómo se lo reemplaza? ¿cómo hacen los gobiernos provinciales para sustituir lo que no recaudan por este concepto? aumentando el impuesto a los ingresos brutos que es un impuesto absolutamente regresivo un impuesto que afecta a los que menos tienen entonces ha pasado en muchas provincias de 1 a 5 lo que se recauda de impuesto a los ingresos brutos consecuencia en promedio el 70% de los ingresos de los gobiernos provinciales proviene del impuesto a los ingresos brutos y no proviene del impuesto a los bienes rurales esto es una barbaridad pero es una barbaridad que se inserta en una determinada concepción de cómo debe moverse la Argentina desde los años 70 se considera que el motor económico debe ser el mercado y esto lo han considerado explícitamente gente como Martínez de Hoz gente como Macri gente como Menem que no lo dijo así durante su campaña pero lo hizo así durante su gobierno y el gobierno de los Kirchner porque el gobierno de los Kirchner tampoco afectó esto vale decir la concentración económica y la extranjerización aumentaron durante el gobierno de Cristina Kirchner esto usted me lo dijo y yo lo fui a buscar fui a buscar el dato no porque desconfío de usted porque me pareció sorprendente y el dato te lo muestran todos los que miden ese tipo de información económica le voy a hacer en esta etapa la última pregunta para después volver en esta etapa yo sé que no es un tema impositivo pero el narcotráfico el narcotráfico no importa que un gobierno sea derecho o izquierda el narcotráfico se debe combatir si uno mira digo para ver los casos más notables en América Latina México-Colombia está claro que no es un problema ideológico ¿no? claro no, no eso es así lo que hay es un problema cultural también y el problema cultural por ejemplo yo fui muchos años profesor en Canadá en la Universidad de Toronto bueno en Canadá un policía no puede detener a una persona en la calle para pedirle documentos salvo que esta persona esté en actitud sospechosa esto es una cosa que se debe tener en cuenta debemos aspirar a una cultura en que esto sea posible como estamos muy lejos de esos niveles culturales debemos hacer lo que estamos claro hay una ley que nos permite digo no es que no si no tenemos que cambiar la ley y cambiemos la ley y no hay problema ahora por ahora el ley no la podemos cambiar porque nuestro nivel cultural es muy distinto al nivel cultural de Canadá bueno ahora voy a volver con eso ayer tuvimos una discusión acá en este programa apasionante si había una teoría que decía acá en la Argentina sigue siendo un país de paso estamos haciendo el narcotráfico un mundo rociendo y otro decía no no mirá que cuando el narcotráfico penetra y empieza a tomar el poder político la fuerza de seguridad el periodismo algunos periodistas los intendentes no te lo sacan más encima y dan el ejemplo de México de como van creyendo y como penetra el narcotráfico y en alguna zona de Colombia ¿cómo es el tema del narcotráfico? bueno mirá yo no soy un especialista en el tema pero si lo que te diría empecemos por el consumidor porque en última instancia viste toda la política contra el narcotráfico no no el consumidor es un problema de salud vos lo que tenés que reducir es reducir el consumo ¿no es cierto? y en los últimos años los consumidores han aumentado ¿y cómo reducís el consumo? ha aumentado en este sentido ¿correcto? porque en última instancia el daño social que vos estás produciendo que estás rompiendo ¿no es cierto? que rompes el mercado si reducís el consumo ahora ¿cómo reducir el consumo? no no pero pará el consumo hay que reducirlo no para romper el mercado hay que reducirlo por un valor humano sí pero perdón me sumo con este dato el consumo de drogas aumentó a nivel mundial esa es una dimensión pública del asunto lo que hacen los países serios es combatir el ingreso de droga y por supuesto la Argentina lo tuvo durante muchas décadas hasta hace algunas en donde empezaron a haber primero ingresos de drogas muy importantes y después incluso coxinas de producción y distribución de producción local y distribución ahora la eficacia de una política contra la droga se mide ante todo en la reducción del consumo ese es el bien social ¿en la reducción de qué? en el consumo cuando menos gente cuando menos chicos ganen la droga ese es el bien social pero cuando vos decís cuando vos tenés una mirada condescendiente hacia hacia los que participan se supone ¿no? del último enlabón de la cadena ¿no le está diciendo a los cárteles en narcotráfico a los dirles en los narcotraficantes muchachos entre que acá no hay problema bueno pero a ver vos qué tenés primero la política antidroga la educación creo que la educación juega un papel central en la política antidroga en la prevención en este punto la recuperación la seguridad y la justicia pero son cuatro áreas que vos las tenés que hacer funcionar coordinadamente en este sentido porque en última instancia la penetración de la droga en la escuela ese tema es es central entonces vos tenés que articular una política en toda en toda esta dimensión la seguridad es una parte la justicia es otra parte la educación es otra parte la salud es otra parte y hay un órgano del estado que es el narco que tiene que coordinar toda esta política ahora la pata de la seguridad en el narcotráfico yo no sé la pata principal pero es una pata esencial es una de las cuatro patas lo que no podemos decir a mí sea marketing o no voltear un búnker de cosas a mí me parece que está bien digamos si vos tenés un búnker ahí y las madres están rogando que sus hijos no entren ni entren en el negocio que voltees búnker lo haga quien lo haga pero vos fijate la madre está rogando que su hijo no entre en el negocio o no consuma este es el tema en última instancia llegas en este punto la seguridad es muy importante la educación es muy importante la salud para la recuperación es muy importante la justicia también es muy importante y la coordinación de esto es una política una política nacional entiendo ahora este me parece que es básicamente el punto ahora del punto de vista si vos lo centras en la seguridad solamente está bien ahora no es cierto y cuando vos hablás con la gente de la fuerza de ayuda te dicen mira lo que nosotros podemos hacer es limitado cuidado este es un problema no es cierto mucho más amplio en ese sentido ahora la política que vos decís y este es un tema que influye en la política claro este es el tema en la medida en que esto genera una acumulación de dinero y una acumulación de influencia sobre la política este también es un tema político no en su génesis pero sí en sus consecuencias gracias Rosendo hablando de si vuelve la Argentina acá o la Argentina ilegal o la Argentina patrotera la justicia se está moviendo y mucho me contá Cecilia mientras me voy a hablar con el senador Pinedo ahora adelante bueno hoy se concretó finalmente la liberación de Cristóbal López y Fabián de Sousa en el marco de las causas derivadas de cuadernos de las coimas las últimas dos perdón que los tenían detenidos la liberación se produjo pasado este mediodía estuvieron 528 días presos presentaron un seguro de caución de 60 millones de pesos que fue lo que les exigió Bonadio el jueves van a tener que ir a sentarse a la audiencia del juicio por una deuda de oil combustible te hago algunas preguntas siguen procesados ¿no? sí claro claro porque Diego Níbal Fernández salía y decía no esto la cuestión ya se acabó listo era como si ya estuvieran libres de culpo y cargo no es así no no es así Luis el jueves vuelven a sentarse en el banquillo los acusados en el caso de oil combustible que están acusados de administración fraudulenta agravada pero no es el único frente que tienen tienen estos otros están involucrados en los sauces que ya está elevada a juicio oral y público cartelización de la obra pública que está en la etapa de instrucción a cargo de Bonadio lo mismo la causa en la que están acusados de lavado de dinero por la compraventa de los departamentos de Uruguay y Juncal también está siendo investigada y otra que está en instrucción es la causa de los acueductos donde hace pocos días habían presentado un pedido de eximisión de prisión que también lo había rechazado el juez Claudio Bonadio Enseguida Hugo vos que tenés dame el título todavía no me lo desarrolles por favor te voy a contar algunos hechos del narcotráfico como penetró en el estado en los últimos 10 hechos de los últimos 12 años Luis lo más importante muy bien y vos tenés la seguidilla de 7 presos vinculados con el quinerismo que salieron en la última semana después ¿no Cecilia? sí lo vamos viendo juntos vamos a hablar de esto ahora Pinedo el país está dividido en dos ¿no? hay divisiones profundas ¿no? pero el hecho hay divisiones hay divisiones pero yo creo que hay una parte relevante la más relevante es la que va por el medio me parece que los extremos son minoritarios a mí me parece que hay una cosa que demanda toda la sociedad que vamos contra la corrupción lo demanda pero la situación como dijo Rosendo Fraga la situación económica y social y de la inflación y del dólar es tan urgente que bueno de hecho se podría llevar puesto o podría terminar derrotando al gobierno a cambiemos sí el gobierno tiene claro que para poder derrotar la inflación tenía que hacer ciertas cosas tenía que controlar el gasto del estado tenía que controlar el déficit tenía que tener un dólar competitivo cuando llegó tenía menos 5 mil millones de dólares en el Banco Central tenía que tener tarifas razonables de energía no tenía energía importaban 10 mil millones de dólares por año de energía entonces todo eso había que hacerlo y una vez que tenés todo eso arriba de la mesa ahí podés estabilizar que creo que es el momento que viene ahora el gobierno ha hecho ese trabajo los argentinos han hecho ese sacrificio ese esfuerzo y entonces ahora no hay que tirarlo por la ventana y hay que aprovechar todo ese esfuerzo que hicimos para estabilizar la economía y terminar con la inflación eso sin duda es la primera prioridad a mi criterio claramente ¿Usted siente que dentro del Frente de Todos hay una cultura que coquetea con la ilegalidad o es una impresión porque nosotros ponemos todas las declaraciones juntas entonces se asusta hay todo un grupo que se denomina de izquierda que de alguna manera quiere justificar el delito o a los delincuentes ¿Usted siente eso? que quiere justificar bueno hay toda una corriente doctrinaria una cosa es el garantismo y otra cosa la garantía se llama abolicionismo o sea que quieren abolir el derecho perdón porque la garantía del debido proceso ahora que después lo vamos a hablar Cecilia si tenemos tiempo por los 7 detenidos que salieron los procesos continúan en todo caso Alberto Fernández dijo bueno era una injusticia dejarlos en la cárcel pero que los procesos continúen ¿no? el régimen es bastante sencillo hasta que alguien no esté condenado que dice vos sos culpable y estás condenado ¿con condena firme? claro no tendría que estar preso ahora ¿dicen qué? los garantistas no, no todos dicen eso el derecho dice eso ahora hay ciertos casos en donde es peligroso tener a un tipo suelto porque o se puede escapar que es bastante obvio o puede entorpecer la investigación entonces en esos casos el juez los tiene presos preventivamente como una como como estos casos como estos casos la gente cuando lo metieron presos a toda esta gente dijo bueno listo son culpables la verdad por ahí no son culpables yo creo que la mayor parte sí ¿ah sí? pero y bueno sí me parece que sí ¿quién por ejemplo? Esteche no opino yo soy presidente del senado yo voy a decir algo Esteche en las escuchas de la AMIA que nosotros pusimos por primera vez en la cornisa hace mucho tiempo dice o sugiere no, no dice dice que fue el reactor del memorándum de entendimiento que para Nisman era el documento que demostraba el encubrimiento de los terroristas de la actividad contra la AMIA por ejemplo para dar un ejemplo en esas conversaciones surge que habían participado en acuerdos entre algunos sectores marginales del gobierno con sectores directivos de Irán y que estaban tratando bueno entonces eso sería la discusión y después viene el abolicionismo dice usted que es la teoría no, no y los abolicionistas que son toda una escuela y hay jueces y hay doctrinarios y fiscales y políticos como Victoria Donde la otra que había largado a un tipo que lo estaban metiendo preso porque lo tenían que meter preso ellos creen que no hay que explicar que no tiene que haber derecho penal que los delincuentes tienen que estar presos que los delincuentes son víctimas y que las víctimas mala suerte es una persona sensata que estuvo al lado del presidente Macri hace muchos años que está al lado del presidente Macri ¿usted cree que realmente se puede dar vuelta? ¿o es una engaña pichanga para darse manija y seguir en la pelea? no, no el día de la elección es el día de la gente no es el día de los dirigentes uno siempre lo piensa al revés ¿no? como muchas veces en la vida uno piensa las cosas al revés pero ese es el día del pueblo y el pueblo tiene que decidir estos son los problemas de la Argentina ¿quién nos puede sacar mejor de esta situación? ¿a quién le creo más? este tipo es más consistente este es más mentiroso este se habrá equivocado este es más mal tipo este busca negocios ¿qué sé yo? este es más honesto bueno la gente hace su composición y vota ahora cada elección es distinta de la otra si votás hoy el Brexit por ahí será el revés y esto definitivamente puede pasar definitivamente puede pasar se puede revertir ¿cómo? ¿me hace la cuenta? porque todo el mundo hace cuenta le saco un 3 acá fiscalizo mejor yo lo que no entiendo es como gente que votó a Alberto Fernández vaya a votar a Macri en la elección de verdad entre comillas ¿no? ¿puede suceder? hay un sector del medio del electorado que nos votó a nosotros y que esta vez no nos votó en la paso en la paso última no nos votó mucha gente no fue a votar es así nos podría votar ahora y mejorar nuestros índices y bajar los de ellos y eso ahora hay un sector en el medio ese sector en el medio cuando ve lo de Victoria Donda lo del otro que habla de la reforma agraria lo del otro que va a reformar la constitución lo de Esteche lo de no sé quién dice flaco esto me parece que no es lo mejor para mi hijo entonces puede cambiar su voto definitivamente hablando de eso yo en segundo nada más le voy a pedir a José Nun que me haga una opinión de cierre vinculada con cómo ve el futuro en el caso que según sostienen todas las encuestas gana Alberto Fernández cómo cómo contener todo ese peronismo que tiene tantas expresiones y tan disímiles en el caso que gana Alberto Fernández cómo qué futuro con las tensiones políticas que puede haber ve usted usted estuvo en el gobierno de Kirchner y conoce por lo menos una parte de la experiencia qué ve qué 2020 qué 2021 qué 2022 ve bueno la parte en que yo estuve fue la parte de la transversalidad y en la cual la Argentina estaba beneficiándose de la gran burbuja de la soja o sea que disminuía la pobreza disminuía la desigualdad y había condiciones propicias para haber sacado el país adelante haciendo reformas estructurales que no se hicieron eso fue lamentable porque fue una gran oportunidad tal vez la mayor oportunidad perdida sobre lo que usted estaba diciendo antes con respecto al narcotráfico los especialistas distinguen entre momentos que se alcanzan en la lucha contra el narcotráfico hay momentos de no retorno y momentos en que el retorno es posible por ejemplo en las favelas de Río el retorno hasta ahora no es posible entonces entran los militares y arrasan lo mismo está pasando en el México de López Obrador sin embargo la popularidad de López Obrador cae muy poco está en un 68% la pregunta es cuál es la situación de Argentina ahí no importa tanto que haya o no Ministerio de Seguridad porque la seguridad puede estar perfectamente en el Ministerio del Interior lo que importa es saber en qué regiones estamos en un punto de no retorno y en qué regiones esto se puede corregir José me quedaría a esto le quiero hacer un agregado le puedo hacer un agregado muy breve usted lo mencionó a Giuliani bueno usted lo mencionó a Giuliani efectivamente Giuliani con tolerancia cero obtuvo resultados en Nueva York pero al mismo tiempo en Boston o en ciudades de California se obtenían los mismos resultados no aplicando políticas de tolerancia cero lo que indica que esto remite a problemas más amplios sociales económicos políticos y culturales gracias muy agradecido muy agradecido gracias también a nuestra compañera Carlos Suárez Pinedo me quedo me quedan segundos una conclusión ¿se puede ver un pacto y un acuerdo entre gobierno y oposición un pacto grande en esto nos ponemos de acuerdo en estos 5 puntos nos ponemos de acuerdo tiene que haber un pacto para dejar de hacer sufrir a la Argentina con crisis cíclicas permanentes y eso se basa desde el punto de vista económico en dos ideas muy sencillas una que no tenés que gastar más de lo que tenés y la otra que tenés que vender más de lo que compras con esas dos cosas que era lo que decía Kirchner curiosamente después los kirchneristas lo abandonaron él decía los superávit gemelos esas dos cosas son lo más relevante para dar tranquilidad a largo plazo senador gracias por el tiempo perdón que lo apuré le agradezco mucho por haber venido acá les agradezco mucho a todos no tuvimos tiempo de poner las informaciones de Hugo Machiavelli pero mañana vamos a poner sobre el narcotráfico la de Cecilia Levana sobre los 7 presos cas que salieron en la última semana señoras y señores esto es 4 días nos vemos mañana a las 10 de la noche como siempre en vivo acá por A24 chau 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 chau